Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados organizó un foro en donde diversos ponentes nacionales e internacionales coincidieron en la necesidad de apoyar al pequeño productor. Como parte del proyecto para establecer una cuenca lechera, el Gobierno de Tabasco presentará una iniciativa para construir un centro de acopio lechero de liconza, además de un rastro tipo inspección federal en la región de Los Ríos. El Senacica buscará apoyar en materia sanitaria a más de 2.300 unidades de producción de reses trabas con la finalidad de exportar sus animales hacia Estados Unidos. La Asociación de Ganaderos Bufalinos celebró el nacimiento de crías en Sinaloa y Baja California Sur, donde se espera detonar el crecimiento de este tipo de actividad. El Gobierno de Países Bajos pretende reducir en 30% la actividad ganadera, busca disminuir las emisiones de nitrógeno. Diversos organismos han salido a las calles ante la amenaza de ser sostenibles, reubicarse o cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.